Miren lo ingrata que puede ser la naturaleza, ¿no? Aquí en Guinea Bissau no vas a encontrar franquicias de ningún tipo. No existe McDonald's, no existe Burger King, no existe KFC, no existe Starbucks, no existe Subway, no existen ni siquiera centros comerciales, nada de eso. En zonas populares como este mercado van a encontrar pilas de basura como la que ven a mis espaldas. Hay por lo menos allí dos o tres toneladas. ¿Cómo recibe la capital de Guinea Bissau su energía? Bueno, pues gracias a ese barco que ven justo detrás de mí. Tenían que seguir ciertas reglas, es que debían siempre llevar zapatos. La segunda, que no podían usar ropa tradicional y la tercera, debían ser muy limpios. ¿Qué tanto tiempo hay que estar con el paño encima? Esto es el Gumbé, como no tiene reglas yo me puedo unir un poquito, pero ya saben que yo para bailar no nací. Muy buenas campeones, mi nombre es Ramón, sean bienvenidos a nuestro canal. Ahora mismo me encuentro en Guinea Bissau y en este video les diré lo que nadie les cuenta sobre este destino tan exótico. Antes de continuar, no olviden suscribirse a este canal, activar la campanita y darle like a este video porque nos ayuda muchísimo a seguir haciendo videos como esto. Así mismo, síganos en nuestras redes sociales, arroba la vida de M y arroba mariemili barra baja. Mariemili que además está sosteniendo la cámara y que la van a conocer en un momentito. Pero antes de comenzar, antes de contarles lo que estamos haciendo y dónde estamos, quiero que volvamos al centro porque allí daremos inicio a este recorrido. Vamos para allá. Llegamos a Guinea Bissau ayer por la mañana. El aeropuerto es este complejo pequeñito que ven aquí y entre el control de seguridad y la pista de aterrizaje hay una distancia mínima. Nosotros aterrizamos en Guinea Bissau, pero no todos los pasajeros se bajaron del avión. Yo diría que solamente nos quedamos aquí el 10%, el resto del avión continuó hacia otro destino, no sé hacia dónde iban. Y en lo que ves el aeropuerto, atraviesas la puerta principal y ahí está el control de seguridad. Llenas un formulario e inmediatamente están las maletas. Es todo muy pequeñito, muy simple, pero bastante rápido. Como pueden ver aquí hay ciertos recuerdos, ciertos aviones que han mantenido para decorar un poco las instalaciones. En Guinea Bissau van a ver muchas personas que están cargando materiales para arar o cortar el monte. Esa es una manera bastante efectiva de buscar algún trabajito por ahí. Lo que hacen ellos es ir de negocio en negocio o de casa en casa o de terreno en terreno y ofrecer sus servicios a las personas. Les dicen, bueno, ¿quieres que les corte aquí el monte? Y la gente dice, bueno, sí o no. Bastante interesante. Si tú no tienes un trabajo fijo, bueno, pues es una buena manera de matar un tirito, como dicen en Venezuela, o de hacer un bolo, como dicen en España. Apenas entran al país se va a encontrar una gran escultura de esta persona de aquí. Es un personaje fundamental para la historia de Guinea Bissau. Es el Simón Bolívar de este país, el George Washington, el Sid Campeador de aquí de Guinea Bissau. Se trata de Amilka Cabral. Fue un ingeniero agrónomo que fue el pilar de la revolución. Son los que le hicieron frente al colonialismo portugués. Lamentablemente fue asesinado justo antes de que el país lograse su independencia. Ahora, el país donador de esta obra es uno que para ustedes va a ser muy familiar. Y es que Cuba fue quien dio esta estatua a Guinea Bissau. El escultor fue un señor cubano y dos arquitectos también participaron en la obra. Uno también de origen cubano y el otro de aquí, de Guinea Bissau. Y por supuesto, a este viaje me acompaña María Emili, que nos va a contar ahorita un poquito más sobre Amilcar Cabral. Sí, bueno, ahí va. Muchísimas cosas interesantes sobre este personaje. La primera es que no solo fue esta figura independentista para Guinea Bissau, sino que también fundó el partido PAIGC, pero este señor no se llamaba simplemente Amilcar Cabral. A ver, sí es su nombre, pero hay una gran curiosidad aquí en Guinea Bissau, heredada justamente de los portugueses, porque el nombre de Amilcar Cabral es Amilcar López da Costa Cabral. Sin embargo, es conocido como Amilcar Cabral porque aquí en Guinea Bissau, como en Portugal, se usa, aunque legalmente tengas tres apellidos, se utiliza siempre el último. Imagínense que tú te llamas Juan López Rodríguez Fernández, pues aquí vas a ser conocido como Juan Fernández. Esos dos apellidos se usan solo para formalidades, pero no para la vida diaria. En muchísimas zonas del país encontrarán carreteras sin pavimentar. Muchas de ellas se encuentran en este estado con algunos baches. Eso se debe a la gran cantidad de lluvia que cae aquí durante seis meses. Hay que considerar que nos encontramos en el Ecuador y que aquí hay una temporada seca en la que estamos ahora y hay una temporada húmeda, pero incluso en la temporada seca pueden caer chubascos, chaparrones, lloviznas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no implica que no haya carreteras pavimentadas, sí que las hay, sobre todo en la capital. Pero precisamente uno de los desafíos de Guinea Bissau es cómo pueden adaptarse todos sus ciudadanos a la cantidad de lluvia. Eso se relaciona también a los edificios. Y ahora vamos a ver una cuestión fundamental que hay que entender sobre las construcciones en este país. Cuando visiten Guinea Bissau van a encontrarse con muchas estructuras como estas. Ven que hay muchísimas zonas en las que se aprecia la humedad. No es que la gente no cuide las propiedades, sino que, como les dije antes, hay muchísima lluvia y además nos encontramos muy cerca de la costa. Por esa razón los Bissau guineanos pintan una vez al año todas sus propiedades. Entonces, claro, aunque la hayan pintado en enero, para esta altura del año ya la pintura se cayó. Sin embargo, son muy inteligentes porque han ideado una fórmula para poder mantener las casas sin necesidad de pintarlas. ¿Qué fórmula es esta? Vamos a ver si encontramos alguna estructura. Venga. Y bueno, no tuve que ir muy lejos. Ni siquiera había visto, pero aquí mismo lo podemos apreciar. Fíjense que esta es una casa que está adornada con azulejos. Esto resiste muchísimo más la humedad y resiste muchísimo más la intemperie. Entonces, claro, pusieron esto y aquí no se aprecia en ninguna parte los estragos que puede ocasionar el clima. Es una manera muy inteligente de resolver el problema. Por supuesto, no lo van a ver en todas las casas porque esto es más costoso y la gente toma más tiempo para poder hacerlo. Pero, la verdad, una solución brillante. Presten atención, campeones, aquí. Como la humedad incluso afecta la parte baja de la casa. Pero donde está el azulejo, pues mira, está súper bien. Entonces, pueden ver la diferencia entre esta propiedad y esta propiedad. Esta propiedad, bueno, claro, no tiene ningún mantenimiento. Entonces, se nota que absolutamente nadie vive aquí. Y miren lo ingrata que puede ser la naturaleza, ¿no? Si ustedes no le dan mantenimiento a estas casas, la naturaleza se las come. Se las come. Miren, tiene plantas en la pared y muchísima humedad. Pero ya ven la diferencia entre una casa con un poco de mantenimiento y una casa sin ningún mantenimiento. Presten atención a todo lo que está en la línea de la costa, ¿no? Las casas con más mantenimiento, con cero mantenimiento. Fíjense que hasta les crece el monte por encima. Esta que ya tiene un mantenimiento más aceptable porque se nota que las puertas están cerradas. Sin embargo, también la humedad ataca la parte superior. Y esta que está muchísimo mejor. Por supuesto que ya sí se ven. Vamos a hacerles zoom para que vean. Fíjense, aquella casa que tiene un mantenimiento perfecto. Se ve que eso lo acaban de hacer o que le hacen un mantenimiento regular. Eso no solamente es en Guinea Bissau. Cualquier país tropical pasa por eso. Y en cualquier país tropical van a encontrar estructuras que estén padeciendo los estragos del clima. Entonces, la manera en como cada país busca alguna solución siempre es muy interesante de explorar, ¿no? El artesanato ahí... Algo que van a ver muchísimo aquí en Guinea Bissau es convenios, colaboraciones o uniones y proyectos con otros países. Hay una grandísima cantidad que incluye colegios, que incluye restaurantes, que incluye, digamos, organizaciones sin fines de lucro, etcétera, etcétera, etcétera. Van a encontrar de China, de Alemania, de Portugal y pare usted de contar. Fíjense que allí dice centro pediátrico Renato Grande. Ese es un centro italiano. Esta que ven a mis espaldas, chicos, es la fortaleza de San José de Amura. Fue construido a finales del siglo XVII, imagínense, 1690 y tanto. Y es uno de los patrimonios históricos más importantes de este país. Sin embargo, no es posible visitarlo porque está en uso hoy en día por los militares. Ahora me encuentro enfrente de un bar. Quiero decirles algo rapidito con respecto a esto. Venga. Observen lo que hay a mis espaldas. Un montón de alcohol, ron, vodka, whisky, todo lo que se puedan imaginar. Y eso, a pesar de que casi el 50% de la población de Guinea Bissau es musulmana. Pero hay que considerar que este país es en realidad laico. ¿Eso qué quiere decir? La laicidad, pues, implica que el gobierno y las instituciones religiosas están separadas. Y que el gobierno va a garantizar la independencia y la libertad de credo. Eso quiere decir que una religión no se puede superponer a otra. Por esa razón, si ustedes quieren tomar alcohol aquí en Guinea Bissau, son totalmente libres de hacerlo. Y chicos, antes de irme, primera vez en la vida que veo que en un bar venden perfumes. Bueno, pues, si quieren oler bien, tienen que venir al bar. Ahora, hablemos un poco del dinero. No de la moneda, sino de cómo conseguirlo. Si ustedes vienen de visita a Guinea Bissau, es muy importante que traigan efectivo o que posean una tarjeta Visa. La Mastercard o la Maestro sencillamente no existe. Si ustedes intentan sacar dinero de un cajero con una tarjeta Maestro o Mastercard, la posibilidad de que el cajero se coma la tarjeta y no se la devuelva es bastante alta. Después tienen que contactar al banco para que traiga a una persona que va a eventualmente sacar la tarjeta del cajero que la absorbió. Vamos. Algo que me parece increíble de aquí, de Guinea Bissau, es que además del número, tienen aquí República de Guinea Bissau. Y tienen el mapa del país. Es muy raro de ver eso, que tengas el mapa del país. Si hay estados en Estados Unidos, por ejemplo, en donde los ves. Me parece que, por ejemplo, en el estado de Texas, los autos tienen el mapa de Texas. No estoy 100% seguro. Si ustedes conocen países en donde la placa de los carros tiene el mapa del país, pues me lo dejan aquí en la descripción. Porque, ¿saben? Somos unos freaks de ustedes y yo, de las placas y de las curiosidades. Sigamos, porque hay mucho más que conocer aquí. Y ahora, chicos, quiero enseñarles un par de cositas fuera de la ciudad. Vamos a salir de la región de Bissau, ¿no? Vamos a entrar a otra zona para que vean un poquito cómo luce el interior. No es realmente el interior, el interior, pero es fuera de la ciudad. Vale, aquí estoy con Ñaña que, muy amablemente, nos dejó grabar su casa. Este tipo de casa se llama casa de Taipi y está hecha, pues, de la manera más tradicional. Todo está hecho con materiales que se encuentran fácilmente en la naturaleza. Pero hay que decir que son casas bastante resistentes. Así que son... Es una buena casa. Es una buena casa. Ok. Hay una práctica interesante que hacen algunos comerciantes con sus objetos personales. Fíjense, por ejemplo, esta olla aquí en donde cocinan el arroz. Tiene un nombre que se escribió probablemente dando algunos golpes con un clavo o con algún destornillador. Y tiene el nombre de Mariatu, que es la dueña, pues, de esta cacerola, de esta olla grandota, ¿no? Entonces, muchos utilizan este sistema para marcar sus objetos, sobre todo en los mercados. Aquí en Guinea Bissau no vas a encontrar franquicias de ningún tipo. No existe McDonald's, no existe Burger King, no existe KFC, no existe Starbucks, no existe Subway, no existen ni siquiera centros comerciales. Nada de eso. Todo lo hacen de forma local. Esas empresas no han llegado hasta aquí. Así que por eso también dicen que es un buen lugar para invertir. Porque como hay muchas cosas que desarrollar, entonces tú montas una empresa y como hay necesidades, entonces la gente lo consume. Así que ya sabes, si eres un emprendedor y te gustan los desafíos, probablemente Guinea Bissau pueda ser un destino atractivo para ti. En zonas populares como este mercado van a encontrar pilas de basura como la que ven a mis espaldas. Hay por lo menos allí dos o tres toneladas. Pero no se confundan. No es que la gente tira allí y eso se deja allí y se empieza a podrir. De hecho, en este punto aquí donde nos encontramos ni siquiera pega mal olor. Y es que la gente lo tira allí al no disponer de contenedores, pero todas las noches pasa un camión recolectándolo todo. Imagínense ustedes, si eso no lo recogieran, allí habría muchísimo más que lo que ven ahora. Así que por la mañana esto está limpio. Pueden ver chicos que no solamente aquí en Guinea Bissau, en el mundo entero hay un problema con lo del plástico. Estas bolsitas son las bolsitas de agua filtrada, de agua potable, ¿no? Pero ya pueden ver que se encuentran en todas las orillas de las carreteras. Ese problema del plástico lo encontramos en todos los rincones del mundo. Pocos son los países a los que he ido en donde el plástico no sea realmente un problema. Y es que, bueno, tenemos que resolver en el mundo entero y encontrar la mejor manera de poder lidiar con eso. Hemos venido ahora al puerto. Quiero enseñarles una cuestión que está relacionada con la energía de la ciudad. Pero tenemos que encontrar un buen punto donde se pueda ver. Lo que les voy a contar les va a dejar la boca abierta. ¿Cómo recibe la capital de Guinea Bissau su energía? Bueno, pues gracias a ese barco que ven justo detrás de mí. Eso que ven allí es un powership o un barco de energía. Son, grosso modo, plantas de energía que están pues puestas en barcazas flotantes, ¿no? Y eventualmente pues se pueden dejar en los puertos y eso suministra energía a muchísimas ciudades. Estos pueden estar equipados con una tecnología increíble como, bueno, turbinas de gas, motores de combustión interna. E incluso, oigan esto, plantas o mini plantas nucleares. ¿Se lo pueden creer? Por lo que entiendo deben tener alguna especie de convenio con Turquía porque desde aquí se aprecia... Bueno, justo ese camión se atravesó en el medio, pero desde aquí se apreciaba la bandera de Turquía y la bandera de Guinea Bissau. Algo parecido también vimos en Gambia y estaba exactamente el mismo barco colocado allí en la salida del río Gambia. Y yo decía, ¿para qué será ese barco? Luego me puse a indagar y además que aquí nos dijeron, no, es que toda la energía pues está ofrecida por un barco. Ahora ya entendemos por qué había apagones allá en Gambia. Seguramente porque el barco allá no estaba suministrando la energía necesaria. Aquí en Guinea Bissau, ya les digo, no ha habido ni un solo apagón. Así que ese barco está funcionando muy pero que muy bien. Hemos terminado por aquí, así que vámonos al siguiente destino. Ahora fíjense que este señor está tejiendo de la forma tradicional. Sin embargo, este tipo de tela solamente la fabrica una o dos etnias aquí en Guinea Bissau. La etnia de este señor es la etnia papel, sí, tal cual como lo escuchan, la etnia papel. Y aquí estamos viendo cómo está fabricando una tela de lo más bonita y de lo más colorida. El señor atrás está haciéndola, ¿no? Todo el proceso que implica que es bastante laborioso y tiene que tener una presión bastante milimétrica. Y el chico que está aquí está preparando los rollos que después se van a utilizar en la tela. Un proceso bastante interesante y bastante raro de ver. Ahora, este tipo de paño no es cualquier tela. Es una tela muy importante que es heredada, va de generación en creación. Tan importante es que cuando los guineanos de este país, sobre todo los cristianos, se casan, pues tienen una tradición que dice que ellos tienen que poner el paño en el suelo y las novias, las mujeres, tienen que pasar por encima. Así mismo, cuando ellos mueren, son, digamos que cubiertos con este paño, son unos paños con un simbolismo muy grande aquí en este país. Y ahora está sobre todo asociado con los guineanos cristianos, no tanto con los musulmanes que utilizan más bien el paño de color guineano. Ok, chicos, hemos encontrado un río y esto me sirve para enseñarles un poco, para hablarles un poco sobre los ríos aquí en Guinea Bissau. Resulta que aquí se da un fenómeno muy interesante que es llamado río de transición. ¿Por qué? Porque la mayoría de los ríos en esta zona del país no son ríos, son lo que llamamos rías. ¿Cuál es la diferencia entre un río y una ría? Bueno, hay más detalles, pero grosso modo, el río es de agua dulce y la ría es de agua salada. Sin embargo, aquí, como les dije antes, se llaman ríos de transición o puede ser rías de transición, porque normalmente son rías de agua salada, pero cuando es temporada de lluvia, cae tanta, pero tanta lluvia que se tornan en ríos, es decir, corrientes de agua dulce. Así que, bueno, ya ven, quizás este no es el mejor ejemplo de una ría muy bonita, pero como estamos en el medio de la ciudad, es normal que sea así. También podrán observar algunos cangrejos ahí, algunos animales que están, si prestan atención, notarán cómo se están moviendo allí en la tierra. La mayoría de ellos son cangrejos violinistas. Vamos a ver si podemos acercarnos, espere. Vamos a intentar bajar cuidadosamente por aquí, a ver si podemos acercarnos. Ah, claro, lo que pasa es que ellos viven en los agujeros e inmediatamente en lo que te acercas se marchan. ¿Qué estás diciendo tú, Ariadna? Es un marisco que se come, se llaman caramuza. ¿Caramuza? Caramuza, ajá. Esto de aquí es un caracol, vamos. Sí, se encuentra en el río, podemos ir a parte de Quiñamela y vas a encontrar muchísimo. ¿Pero esto es de agua dulce o agua salada? Agua salada. Agua salada, miren, ¿ves? Ahora, miren los peces que van a ver aquí, miren cómo saltan, son una especie especial. A ver, miren, 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 se fue. A ver, ahí está. ¿Está en la pared? ¿Está en la pared? Además son escaladores. Míralo, míralo, míralo. No sé si lo pueden apreciar allí. ¿Lo ven? No sé si pueden verlo aquí, van a ver cómo se va. Miren cómo salta, miren. ¿Lo vieron? Ahora, chicos, ustedes salen de la carretera primaria y el resto es así, naturaleza de lo más increíble y carreteras de tierra, carreteras de tierra, pero que están bastante bien conservadas, observen, miren. Entonces no se puede decir que no está todo bastante cuidadito, me gusta, me gusta. Pero tenía que sacarlos un ratito de la capital visado, nos encontramos, no muy en interior, pero sí que fuera de la ciudad. Y es porque quería que vieron un poco cómo luce el país fuera de la ciudad. Esto que ven aquí son todo manglares, puro mangle, nada más que mangle. Aquí la gente tiene una forma de vivir muy interesante. Y es que tienen una dieta basada en todo lo que se produce por aquí. La gente se mete en el manglar y empiezan a sacar las ostras. De hecho, aquí pueden ver una, miren. Ok. Fíjense que aquí, por ejemplo, tenemos una concha de ostra. También está esto que llaman conbe. Vamos a una almeja, así. De la misma forma hay, no sé si cientos, quizás miles de cangrejos violinistas. Y hay un plato que ellos comen, que cocinan precisamente con el cangrejo. Quiero que lo vean así un poquito de lejos porque realmente es impresionante ver cuántos hay. Todos están allí puestos al sol moviendo su gran tenaza. Saben que el cangrejo violinista tiene una tenaza pequeña, una tenaza bien grande, ¿no? Y están ahí moviéndola hacia el sol. Pero ahora hay una gran pregunta. En el mundo existen cuatro países que tienen el nombre de Guinea. Tenemos Guinea Bissau, tenemos Guinea, solo que es el país vecino, Guinea. Tenemos también Papúa, Nueva Guinea, que está más bien en el lado de Oceanía, Asia, por ahí del sudeste asiático. Y tenemos Guinea Ecuatorial. Ahora, ¿qué significa Guinea? Bueno, lo cierto es que no lo sabemos, no estamos seguros. Algunos creen que la palabra deriva del árabe, la palabra Iguinawen, que significa tierra de los negros o tierra de negros. Porque hay que considerar que todos los países que están por debajo del Sahara, los que son conocidos como países subsaharianos, ya son de personas con la tez más oscura. Mientras que aquellos que viven en la parte norte del Sahara son, por lo general, más bien descendientes de árabes, ¿no? Son de cultura árabe y de etnia árabe. Entonces, algunos creen que la palabra Guinea deriva de allí. Al mismo tiempo hay que saber que cuando estemos en el mar, cuando veamos el mar, ese mar es el mar del Golfo de Guinea. Antiguamente, toda esta zona que va incluso desde Senegal y Gambia, Guinea y todo, y todos los países, hasta Guinea Ecuatorial, era conocida toda esa zona como Guinea. Luego, cada país fue adoptando un nombre distinto. Pero, para que sepan, hay muchas hipótesis sobre el nombre de Guinea. Y, en realidad, no lo sabemos. Algunos creen también que viene del francés, otros que fue una alteración del portugués, otros incluso han creído que viene del antiguo reino de Ghana. Pero, esa hipótesis incluso no se sostiene demasiado, no hay demasiada evidencia, no lo sabemos con total certeza. Pero, ahora vamos a hablar de Guinea Bissau, propiamente, porque aquí es Guinea, pero Bissau. ¿Qué quiere decir Bissau? Ahora, ¿ustedes se acuerdan de aquel señor que estaba hilando, que estaba tejiendo aquella tela increíble? Ese señor, oigan bien, es de la etnia papel. Sí, tal cual, papel. En ese idioma, en el idioma de esas personas, existe la palabra Bossassum, que quiere decir bravo. Entonces, muchos creen que lo de Bissau viene, precisamente, de la palabra Bossassum, de la etnia papel. Que, por cierto, es una etnia no demasiado grande, y se calcula que serán el 7% de la población. No tenemos certeza sobre la etimología de Guinea Bissau, pero tenemos algunas ideas de lo que podría ser. Mientras tanto, continuemos. A mi izquierda, ven el sistema de transporte más común aquí, en Guinea Bissau. Y justamente, se están creciendo varios de ellos. ¿Cómo se llaman esos autobuses azules? Este que viene, justamente, pasando ahora. Es mitad azul, mitad amarillo, y su nombre es Toca Toca. Pero, ¿de dónde viene ese nombre tan peculiar? Bueno, y justamente nosotros hablando del transporte tradicional, y le piden a Ramón que empuje un Toca Toca. Entonces, ahí está empujándolo. Lo que pasa es que la mayoría eran niños, entonces le pidieron ayuda. Y, bueno, ahí está dándole. Bueno, no se ve fácil, además que con este calor. Pero, bueno, lo están logrando, lo están logrando. Y después de que Ramón haya empujado un Toca Toca, pues les voy a explicar por qué se llama así. Y resulta que cuando tú te metes en ese autobús tan pequeñito, que las personas le decían a las otras, bueno, empuja a la otra persona, arrímate. Y eso se dice en criollo, toca. Entonces, toca, 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 arrímate, arrímate, arrímate. Y así se llama el transporte público aquí, Toca Toca. Aquí en Guinea Bissau hay un gran negocio de productos de segunda mano, y eso lo pueden ver muchísimo en las calles. Siempre están vendiendo un poquito de todo. Tienen ropa, tienen zapatos, tienen artículos domésticos, tienen electrónicos, tienen todo lo que se imaginan y más. Muchos, por supuesto, han sido traídos desde países como China, y otros han sido reciclados de los países vecinos. Es una buena e inteligente manera de poder reutilizar las cosas. Fíjense que hay venta de absolutamente todo, todo. Ahí tienen bolsos, aquí tienen ropa, aquí tienen comida, ahí tienen pinchitos. Aquí tienen artículos de la casa, hilos, jabón, que los cortan como el cuadrito. Todo lo que se puedan imaginar. Y es que, claro, hay que saber caminar por aquí. Lo que pasa es que, en lo que me ven la pinta de no ser de aquí, me empiezan a pedir dinero algunos. Pero los adultos, los niños no. Cosa muy curiosa. Fíjense que es un mercado popular donde, bueno, hay cientos de personas. Y aquí, chicos, tenemos la parada de los Toca Toca. Miren cuántos hay. Pocos son los taxis que llegan a estas áreas. El Toca Toca por dentro luce así. Ahora estamos nosotros nada más porque estamos como en la última parada, ¿no? Desde su independencia en 1973, Guinea Bissau ha sufrido una gran cantidad de golpes de estado. Tanto ha sido esto que, actualmente, tiene el récord a la mayor cantidad de golpes de estado en un corto periodo de tiempo. No tiene el de la mayor cantidad de golpes de estado en la historia porque ese galardón se lo lleva Bolivia. Y bueno, campeones, aquí nos encontramos en una calle que está un poco aledaña a la capital. Me comentaban que esto anteriormente era completamente plano. No siempre fue de tierra, de grava, así como ven ahora, pero completamente plano. Y ya ven que las lluvias, pues, van erosionando poco a poco. Lo cierto es que es la cuestión de vivir en un país tropical, también como Venezuela, que el mantenimiento es fundamental porque si no, tú lo dejas un momentito e inmediatamente se te pone todo así. ¡Wow! Aprecien esto. ¡Qué increíble! Bueno, sí tiene algo de basura aquí en la orilla, pero casi nada. Miren eso. Miren eso. ¡Qué belleza! Ahora, con estos sitios hay que tener especial cuidado porque hay cocodrilos. Así que no pueden sencillamente confiarse si ven una laguna así. Bueno, esta que no tiene corriente, no sé si les recomendaría que se bañen. Pero aunque tenga corriente, no se vayan a meter porque se los puede literalmente comer un cocodrilo. Y es que, chicos, estas aguas son turbias. Tú no puedes ver, no son cristalinas. Entonces, a saber, tal vez hay un cocodrilo, así como puede haber 100 cocodrilos. Y nunca te vas a enterar hasta que te muerden y ahí quedaste. Que uno tiene que tener mucho ojo con estos sitios. En muchas ocasiones van pasando por la calle, especialmente en zonas que están un poquito lejos de las calles principales. Y la gente cuando te ve te grita, ¡Blanco! O sea, ¡Blanco! Ven acá. Y es así un poco extraño que te llamen de esa forma. Que bueno, pero también en Venezuela decían, ¡epa, catire! ¿No? Entonces... Era negro. Sí, era para la gente de Tez más oscura. Catire, para los que no saben, en Venezuela quiere decir rubio. Pero en Venezuela la gente siempre está de broma. Entonces le dicen así a la gente de Tez más oscura. Y este, chicos, es el estadio de fútbol. Estadio Nacional de Guinea Bissau. Miren qué perfecto está aquí. No se ve ni siquiera un rastro de humedad. Si hay algo que está en buen estado, ya les digo, es este estadio. Algo que me ha llamado muchísimo la atención es cómo reparan la puerta de los taxis. Le ponen esta madera así con hueco y ya. Chicos, miren por donde estamos pasando. Imagínense, se queda el carro y que vas a empujar. Es que claro, se ha llovido y todavía hay pozos. Ahora he hecho una pequeña paradita aquí en la Catedral de Bissau. Porque me llamó mucho la atención el hecho de que tienen dos relojes que marcan horas diferentes. Yo no sé si ustedes vinieron con nosotros a la isla de Malta. En la isla de Malta prácticamente todas las iglesias tienen dos relojes. Que también tienen horarios distintos. ¿Por qué? Porque uno es la hora real y el otro es una hora falsa para distraer al demonio. Para distraer a Satanás. Satanás. Ahora, ¿qué pasa? Que este reloj está marcando las 8 y este reloj está marcando las 7. Y ahora mismo aquí son las 4 de la tarde. Entonces, yo no sé si se debe a lo mismo que en Malta. O que simplemente mi segunda hipótesis es que los relojes están mal, están dañados. Y no sé, y están dando la hora que no es. Si ustedes tienen alguna idea de por qué esos relojes están allí y qué significa, me lo dejan aquí en los comentarios. Porque yo revisé en todas partes y no di con la respuesta. No lo sé. Otra hipótesis que tengo es que quizás los relojes, como ya les dije, están desfasados. Pero uno da la hora de aquí, de Bissau. Y el otro da la hora de Portugal. Porque tienen una hora de diferencia. Quizás es eso. No sé. Yo, si tengo que elegir una opción, diría que es esa. Que uno da la hora de Portugal y otro da la hora de aquí. Ahora, igual es una tradición de Portugal que yo desconozco. Si ustedes han visto en Portugal cosas así, por favor me lo escriban en los comentarios. Aquí estoy con Ariana, una venezolana que vive en Guinea Bissau. Ya lleva seis años viviendo aquí. Le voy a preguntar una cuestión que aparece por todos lados en internet. Y ella nos va a decir la verdad. Porque lo conocerán mejor que nadie. Dice internet que Guinea Bissau es el país en donde es más difícil abrir una empresa. Que tarda más, debido a la burocracia, que en ningún otro rincón del mundo. Si yo no estuviese con ella, es un dato que probablemente les hubiese dicho. Pero como tenemos la suerte de estar aquí y de aprovechar su conocimiento. Ella nos va a contar entonces qué tan complicado es abrir una empresa. Porque ella además tiene un restaurante de comida venezolana. Y les voy a dejar la descripción de su Instagram aquí para que vayan a seguirla. Y además también lo van a encontrar en la descripción. Entonces, qué tan difícil es abrir una empresa aquí, Ari. La verdad pura y dura. La verdad, la verdad, sin filtros, es que es muy fácil siempre que cumplas los requisitos. Primero, hacer el pago de los impuestos como cámara, finanza, turismo. Y ya que tienes todo legal tu restaurante, te diriges al centro donde haces el mismo registro de las empresas. Y te exigen una cantidad de dinero para poder hacer el trámite. Ok. Y ya está. Y ya está. ¿Y cuánto tiempo tarda? Porque internet dice que puede tardar más de seis meses. Mira, yo cuando la hice fue algo de unos 15 días. Yo quiero saber de dónde sacan esos números los artículos. Porque no estoy hablando de cualquier página. Estoy hablando de las Naciones Unidas que dan los reportes, fuentes, estadísticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos dicen más o menos lo mismo. Y al final no es cierto. Porque tú lo hiciste. Hace poco. Sí. Eso es lo que se distorsiona un poco la información que conseguimos siempre en internet. Bueno, hay que saber también que Guinea Bissau es un país que todavía sigue siendo muy desconocido. Entonces, lo que sale muchas veces está exagerado, ¿no? Por eso es que está bien que estemos aquí, que estamos conociendo y viendo las cosas más interesantes. Seguimos. Ahora, chicos, esto es lo más cercano a un centro comercial que van a encontrar aquí en Guinea Bissau. Observen cómo es muy grande, es muy espacioso. Pero al mismo tiempo tienen como mercados dentro, ¿no? Claro, también esto tiene varios pisos. Creo que son dos o tres pisos. Y vaya, me parece bastante interesante. Nunca había visto un sitio así. Porque además está muy limpio. Miren qué interesante. Aquí venden las verduras, venden los granos, algunas bebidas. Y por aquí hay unas escaleras que nos van a llevar al piso de arriba. Creo que ascensor no hay, pero bueno. Vamos a echarle pierna por la escalera. Así. Lo que me gusta es que está muy, muy limpio. Uy, casi me caigo. Muy, muy limpio. Las paredes están en muy buenas condiciones. Vamos a que quede en el segundo piso. A ver. Algo que me parece muy interesante es lo de la electricidad. Miren, sale todo ahí de la caja de control y ¡chum! Para todos lados. ¿Qué dice? Horario de retirada del lixo. ¿Qué es lixo? Basura. Ah, horario de retirada de basura. Mañana de 10 a 11. Tarde 4 a 5. Noche de 11 a 11 y media. Cool. Y miren chicos, aquí tenemos una buena vista. Miren. Wow. A ver, lo voy a poner más grande. Ahí. Miren, miren, miren un poco la ciudad, ¿no? Todo el movimiento. Estamos en una zona aledaña al centro. A saber que el centro está allá, en esa calle de allí. Y aquí estamos, bueno, pues nada más a una cuadra. Ya pueden ver la diferencia que hay entre el centro-centro y las calles aledañas. Interesante notar cómo hay unas que están muy bien pavimentadas allí. Estas están regular. Estas seguramente van a tener mantenimiento pronto. Porque ven que las han rellenado con piedras. Y luego a partir de este punto empiezan a ser carreteras de tierra. O sea, que pueden ver todo. Pueden ver la que están haciendo, la que está bien pavimentada, la que le van a hacer mantenimiento. Y luego las carreteras rurales. Eso es porque la capital es muy pequeñita realmente. Y de hecho, el edificio que más destaca es aquel que es un hotel. Se llama Hotel Seiva. Todo lo demás, pues fíjense que son edificaciones de dos, tres y como mucho, 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 cuatro pisos. Que es esta de aquí. Sin embargo, tengo que decir que lo que más me gusta es que todas las edificaciones, absolutamente todas las que están viendo, son de tiempos de colonia. Aquí no hay nada que haya sido nuevo. Yo creo que si el país decide apostar por mantener un poco esa infraestructura, así miren qué bonitas las tejas, le daría un toque todavía más turístico, ¿no? Miren que está súper cool. Me encantan los techos rojos, las tejas rojas que se extienden por todas partes. Eso, para los que no sepan de Venezuela, la capital Caracas antiguamente se conocía como la ciudad de los techos rojos, porque todo era así. Así que al verlo digo, vaya, imagínense cómo habrá sido Caracas en sus años, ¿no? En sus años coloniales. Hoy en día, por supuesto, ya todo es un edificio. Pero ya aquí podemos ver un poco cómo habrán lucido nuestras ciudades, porque no solamente Caracas, seguramente también Lima, seguramente también Quito. Y por supuesto, muchísimas otras capitales y ciudades de Latinoamérica. Nos dirigimos a una zona llamada Chapa 40, que es muy importante para los tiempos de la colonia, porque esta zona hizo que Guinea Bissau se ganara el nombre de la Suiza de África. ¿Y por qué se le daba este nombre? Porque a partir de donde ven el semáforo allí, había una señal que ponía Chapa 40. Y esta señal marcaba el inicio de la capital. Todo lo que estaba por fuera era, digamos que, el interior del país. ¿Y qué ocurría cuando las personas querían entrar a Chapa 40? Tenían que seguir ciertas reglas. La primera es que debían siempre llevar zapatos. La segunda, que no podían usar ropa tradicional. Y la tercera, debían ser muy limpios. Porque Chapa 40 era conocida por ser un área extremadamente limpia. Se dice que pasaba un vehículo que limpiaba todo y que incluso tú podías estar utilizando ropa blanca, sentarte en las aceras y estar perfectamente limpio. Es por eso que antes Guinea Bissau era conocida como la Suiza de África. Ahora, algo interesante es que cuando aquí se independizaron, lo mismo que ocurre en muchos países del mundo, intentaron eliminar lo más posible todo lo que recordara a esos tiempos, ¿no? Entonces, en Guinea Bissau se eliminó prácticamente todo lo que tenía que ver con los portugueses. Sin embargo, no pudieron quitar esto de aquí. Si se fijan, parecen las velas de un barco con la cruz portuguesa. Y es que esto está hecho de un material muy duro. Y el trabajo era tan laborioso. Quita lo que al final dijeron, mira, ¿saben qué? Vamos a dejar eso así porque es demasiado trabajoso. Entonces, van a encontrar muy pocos recuerdos de la influencia portuguesa aquí. Está la fortaleza que ya vimos y está esto, pero poco más. Aquí pueden ver que está roto en algunas partes. Pero es que imagínense, esto debe ser, no sé qué material, parece granito. Entonces, imagínense, las pirámides de Egipto y ciertas estructuras del Antiguo Egipto están construidas con este material y se imaginarán lo difícil que es romperlo. De hecho, fíjense que la forma del suelo, así, todo esto, está en los cuatro lados y es la cruz portuguesa. Es que claro, chicos, miren esto. Esto es granito. Esto es granito. Esto es durísimo. O sea, los sarcófagos de los faraones y muchas estructuras en el Antiguo Egipto se han conservado porque se hicieron en estas piedras. Y estamos hablando de construcciones que tienen más de 5.000 años. Entonces, por supuesto que quitar esto de aquí iba a ser un trabajo imposible. Miren, miren que está la cruz portuguesa. Fíjense ahí, está la cruz portuguesa. Un lado está destruido, pero ahí está. Imagínense lo que les habrá costado romper ese pedacito de la cruz que era de granito. Y dijeron, mira, sabes que vamos a dejar eso así porque es demasiado duro. Ven que es una mujer con el pecho desnudo. No sé si es algún tipo de representación portuguesa de la mujer africana o tendrá alguna otra relación. Si ustedes conocen más de la cultura portuguesa, por favor me lo dejan en los comentarios. También me gustaría que describan un poco ese escudo para que todos podamos leerlo y aprender un poquito más sobre la cultura portuguesa. Lo que sí agregaron es la estrella negra en la parte de arriba. No se aprecia muy bien por la luz, pero ahí está. Y eso sí, lo que sea que estuviese aquí escrito ha sido totalmente arrancado. Eran unos vestijos de lo que fue, pero quién sabe lo que decía aquí. Ahora solamente hay un concierto el 4 de noviembre de este chico por si quieren venir. Del otro lado sí lograron reventarlo un poquito más. Fíjense cómo está aquí roto, aquí esto regular. Y aquí se está lleno de huecos, ¿no? Además aquí hay una fecha en Mosaico, 1941. Será el momento en el que habrán erguido esto. Lo estoy así sacando por deducción, en realidad no lo sé. Idealmente yo quisiera venir algún día con un equipo que ya yo tengo muy bien pensado para venir a documentar cosas inéditas del idioma y de la cultura villagó. Porque los villagós tienen una monarquía entre ellos. Cómo se elige a los reyes o reinas, porque algunos pueblos villagós tienen matriarcados y no patriarcados. A ver si algún día me puedo venir para acá para... Tiene avisado con unos amigos míos en quienes yo confío mucho y que son expertos en muchísimas materias. Y así podríamos desenmarañar un poco los secretos que todavía hoy oculta Guinea Pisao. Aquí tenemos a Ari y aquí tenemos a Rico, que Rico es de aquí, de Guinea Pisao. Cierto. Entonces Rico habla muy bien el criol. Bueno, su lengua materna. Soy de Guinea. Pero Rico además vive en Venezuela y habla español buenísimo. Rico, ¿dónde viviste tú? Estudié en Maracaibo, Estado Zulia. Imagínate tú. Y ahí estudié en el Instituto Universitario de Maracaibo. Estudié agroalimentar durante cuatro años y medio. Buenísimo. Bueno, pues aquí lo que vamos a hacer es que Ari les va a decir cómo se pronuncia en portugués. Y después Rico nos va a decir cómo se dice en criollo de Pisao. Listo. Ari, ¿cómo dices? Hola, mi nombre es Ariana y vivo aquí en Guinea Pisao. Hola, llamo me Ariana y moro allí en Guinea Pisao. Ahora tú Rico. Bueno, en criollo es Ikuma, Amin Choma, Erikson, mora en Guinea Pisao. Oh my gosh. Fácil, ¿no? No, no entiendo nada. Ok. Como dices Ari, hoy es un día muy bonito y me gustaría ir a la playa. Hoy es un día muy lindo y me gustaría ir a la playa. Hoy es un día bonito y me gustaría ir a la playa. Uy, 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 ok. Ahora, uno más. Vamos a hacer uno más para que vean la diferencia entre el criollo y el portugués. Hoy trabajé muchísimo. Estoy cansado y quiero ir a dormir. Hoy trabajé mucho, estoy muy cansada y quiero ir a dormir. Ok. Hoy es un día muy lindo y cansado y no voy a dormir. Ok, Rico. Ahora tienes que decir una frase, pero no la vamos a traducir. La gente tiene que adivinar lo que tú estás diciendo. Ok. Que no sea demasiado fácil, pero que no sea tampoco nivel... ...motor. Ok, ok. Que sea un nivel regular. O sea, algo que no escucharía en la calle. Bueno, un contento y chill, de manera que conocí a Venezuela, un estudiarla, mucho amor de mi vida. Y ahora te dan dos hijos y son machos y son femeninos. Es súper fácil. Es súper fácil. Es súper fácil. Lo que tengo aquí, la camisa oficial del equipo de fútbol de Guinea Bissau. Y aquí vamos a estudiar muchas cosas interesantes de este país. Pero primero me la tengo que poner, así que vamos a ello. Ahora volvamos a la camiseta de la selección de fútbol de Guinea Bissau. Miren que aquí dice Guinea Bissau, el nombre del país. En esta camiseta se encuentran absolutamente todos los símbolos del país, excepto el himno nacional, por razones obvias. Si se fijan aquí, tengo el escudo nacional. El escudo nacional está compuesto de dos palmeras que están dispuestas en forma de círculo. Estas están sostenidas por una concha marina de color amarillo. Y además tiene el lema nacional en una cinta que está enfrente. Dice Unidad, Lucha y Progreso. Además tiene la estrella negra que representa la unión. Estos símbolos están relacionados también con el partido político más popular de aquí. Que además fue fundado por el Simón Bolívar de Guinea Bissau, el George Washington de este país, que es Amílcar Cabral. Esta estrella tiene relación con un sombrero tradicional también que está asociado con la revolución, con la independencia. Y eso vamos a ver si lo descubrimos en un momento. Ahora, si se fijan en este lado de la camiseta, van a ver a dos animalitos. Si ustedes lo buscan con el nombre que le dan aquí en Guinea Bissau, probablemente encontrarán poco o nada. Estos son perros salvajes, pero aquí en Guinea Bissau les llaman Jurtu, D-J-U. El equipo de Guinea Bissau toma ese nombre, como en Venezuela está la vino tinto, o también en España es la roja, o en Italia es forza zurra. Aquí al equipo nacional le llaman los Jurtu o Jurtus, ¿no? Pero ¿qué pasa? Han asociado a este animal, el perro salvaje, como al animal propio de aquí. Porque precisamente así le llaman a su equipo de fútbol, que es tan importante, ¿no? Saben que yo normalmente intento buscar la bandera del país en algún sitio para enseñarla con detalle. Pero en esta ocasión le he pedido a la hija de Ariana y a la hija de Ecua que me la pinten. Y aquí tenemos esos dos dibujos tan bonitos. Miren, ahora Stacy, ella escribió así, pero en realidad la bandera va de este lado. Así que vamos a ver que está escrito ahí al contrario. Pero bueno, yo desde aquí lo puedo leer muy bien. Mira, aquí tenemos las dos versiones de la bandera. Vamos a utilizar un poquito de esto y un poquito de esta. A ver, a ver, estos colores no son desconocidos para ustedes. Ya saben que en muchísimos países el rojo simboliza, pues, la sangre de los mártires, de los patriotas que dieron su vida por la libertad. El amarillo es la riqueza y el verde es, pues, la agricultura o los bosques y las zonas verdes. Algo interesante es la estrella negra. La estrella negra representa la unión entre los visao guineanos. Si ustedes buscan algunas fuentes van a decir que esto representa los cinco sentidos del hombre, ¿no? El olfato, el gusto, la vista, el tacto y el oído. Pero he preguntado a algunos visao guineanos y me han dicho que no, que eso es falso, que esto simplemente representa la unión porque formaba parte de los símbolos de la independencia, de la revolución, de lo que fue la guerra visao portuguesa, ¿no? Que pasa también que hay cierta controversia con, bueno, controversia muy entre comillas, con el partido político más conocido de aquí, de Guinea-Bissau, porque la bandera y la estrella y todo lo que ven aquí era la bandera de ese partido antes de que existiera una bandera, antes de que existiera Guinea-Bissau como república independiente. Entonces, bueno, hay cierta polémica con respecto a eso, pero no es nada del otro mundo, al menos lo que me han explicado, ¿no? Y miren qué bonita. Aquí voy a poner los dos dibujos para que los vean bien. Tienen dos diseños completamente diferentes, pero que representan a la bandera en su totalidad. Me gusta mucho que además no son franjas horizontales, sino que tienen una franja vertical a un lado con el rojo. Muy bonito. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es su bandera favorita? No puede contar la de sus países, ¿no? Ahora, chicos, hay una tradición muy interesante que se relaciona al matrimonio, pero antes escuchen la explicación de Ecua y Ariana. Consideren que Ecua está hablando el criollo de aquí de Guinea-Bissau y Ariana les va a traducir al español. Cuando ellos salen de la iglesia, les tienden un paño en la puerta, como este que ven aquí. Colocan un paño así en el piso, que la novia tiene que pasar por encima del paño. Este que es el paño tradicional, que le colocan con los que hacen como un tipo de alfombra para la novia. Entonces, le ponen este tipo de paño. También se ofrecen cuando llevan cabaz, porque esto es un tipo de paño que se hereda. En el cabaz, es como el matrimonio tradicional, como el pedido de mano. Entonces, tú llevas un cabaz con hilo, aguja, otros ponen dinero, botón, bebidas alcohólicas. ¿Qué representa el hilo, la aguja y el botón? Si el marido, en este caso, su camisa se daña o algo, eso es para que ella sepa que tiene que mantener como la regla de las camisas, para que la atención hacia el hombre. Ella tiene que saber que eso es para mantener la atención hacia el hombre en sus cuidados. Después de llevar cabaz, hacen un matrimonio civil, que es ahí en el Ministerio de Justicia. Luego, cuando llegan a su casa, tienen un paño, dos sillas y las personas se sientan, los esposos se sientan. Todo el que llegue va a llevar un paño como este y lo va a poner encima de esa persona. ¿Por qué? Porque estos paños es algo que va a pasar de generación en generación. Por el momento, nosotros vamos a simular el casamiento. Imagínense que yo soy una invitada que llega a saludar a los novios. Ahora, yo les voy a llevar un regalo a ustedes. Yo compro el paño, vengo y se los paso así. ¿Y cada invitado te da un paño? No solo paño, si dan dinero, comida. ¿Y cuánto tiempo hay que estar con el paño encima? Hasta que se termine el matrimonio. ¿Habían alguna vez escuchado sobre esta tradición? Me gustaría que me dejen en los comentarios si alguna vez la habían visto. Imagínense ustedes, qué curioso. Y por supuesto, chicos, no puede faltar la música tradicional de Guinea Bissau. La música de aquí se llama Gumbé. La verdad es que la escuché y dije, vaya, muy interesante. La armonía incluso me pareció bastante dinámica. Les muestro. Vale, aquí pueden ver cómo se baila de manera tradicional porque tiene su técnica. Miren, miren. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. ¿Ven? Fíjense. Ya, y María me le está pillando el truco. ¿La falda te la tienes que agarrar, mami, lleno? Ah, vale, vale. No es necesario, ok. Ese baile se llama tina. Es uno de los más tradicionales aquí en Guinea Bissau. Y también existe el Gumbé. Lo que pasa es que el Gumbé no tiene tantos pasos distintos a los que nosotros conocemos. Les enseño. Esto es el Gumbé. Como no tiene reglas, yo me puedo unir un poquito. Pero ya saben que yo para bailar no nací. Eso digamos que no es mi lado fuerte, ¿no? Bueno, yo creo que ya entendieron la idea. Y para finalizar, existe esta música tradicional que es específica de la etnia pepel. Y si ustedes han tenido un poco de... Si ustedes han visto cómo se baila el tambor en Venezuela, pues es más o menos algo así, ¿no? Ya ven toda la herencia de África que ha llegado a Latinoamérica. Mira, allá la chica del fondo también está bailando. Mira, mira, en Aequa. Aequa ahí también está bailando un poco. Nos encontramos en un lugar muy importante para la historia de la independencia de Guinea-Bissau. Estamos frente al puerto de Bissau, de la ciudad de Bissau. Aquí es donde ocurre todo lo relacionado al comercio marítimo, ¿no? Sin embargo, en este lugar tuvo lugar un suceso trágico en el año 1959. Hay que saber que Guinea-Bissau es independiente desde el año 1964. La independencia unilateral se hizo en 1963, pero Portugal tardó un año en reconocerla. Por eso, oficialmente, muy entre comillas, se considera que es a partir del año 1964. Sin embargo, aquí en el año 1959 tuvo lugar lo que se llama la masacre de Pitiquiti. Fue un suceso trágico que detonó cuando los trabajadores del puerto, reclamando salarios más altos, empezaron a protestar. En aquel entonces, recuerden que estaban las autoridades coloniales portuguesas y estos llegaron a reprimir la manifestación de una manera brutal. Oficialmente se declaran más o menos 25 fallecidos. Pero aquí en Guinea-Bissau dicen que fueron muchísimos, muchísimos más. Una cantidad que sobrepasa la centena. Por esa razón, hoy en día se celebra esto aquí. E incluso, si prestan atención, pueden ver algunas flores que todavía hoy la gente viene a traer recordando a los mártires que dieron su vida para iniciar este proceso que eventualmente dio inicio a la independencia de este país. Podríamos decir que la guerra guineo-portuguesa se inició con esta huelga que tuvo lugar aquí, donde me encuentro parado yo. Fíjense chicos que dice los mártires del 3 de agosto de 1959, homenaje al pueblo de Guinea y Cabo Verde. ¿Por qué dice aquí Cabo Verde? A saber que antes del año 1963, Guinea-Bissau y Cabo Verde eran el mismo país. Se le conocía de hecho como Guinea-Portuguesa. Fue después que se independizaron, cada uno tomó pues su lado. Y hoy en día son dos países totalmente distintos. Y aquí en Guinea-Bissau tenemos una cerveza producida aquí. Se llama Jumbay. Se huele suave, pero si quieren que les cuente el sabor, lo van a tener que descubrir en el video de la comida y los platos típicos de Guinea-Bissau. Y bueno campeones, hemos llegado al final. Espero que el video haya sido instructivo, haya sido lúdico y hayan aprendido un montón. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales arroba la vida de me y arroba mariemilí. Barrita baja para ella que está sosteniendo la cámara en este momento. Tampoco olviden suscribirse al canal, darle like y activar la campanita porque nos ayuda muchísimo para continuar haciendo videos como estos. Cuídense mucho y nos vemos muy, pero que muy pronto. Chao, chao. Chao.